Estamos con otro video más Ven más adelante Síganos Hoy vamos a visitar nuevamente Al abuelito Valdemar Así va hablando Y vos cambiándole el nombre Estabas Yo me encantaba que era ese, Bernardo Ah Bernardo Cuando me dijiste Paola, miren Está bien así el nombre para el abuelo Bernardo Si él no se llama así Se llama Valdemar Sí, no sé por qué se me viene el nombre Valdemar Sí Váyanos No sé por qué Pues hoy le traemos una gran bendición Al abuelito Sí, hoy tuvimos que pagar Ahí viene el tuk-tuk Allá viene el tuk-tuk Ya Me estáis dormiendo Por ahí Hay que Ya que aquí está Nuestro tuk-tukero Otra vez la bolsa Sí, siempre La última Ya quiere ir a la bolsa Ya está Buenas Nos echa una manita aquí, por favor Ya está grabando mejor Y les ayudas ahí a ellos Sí, seguimos Ajá Pero espérenme Ya como dijimos Si cambiara este charla Vamos a cargarle ¿Se va a romper? Se va a romper Ahí esas bolsitas que quedan ahí Ah, cabrón Dele ahí pues ¿Puede? ¿Ese también? Sí, ese también Ahí le traemos unas cositas al abuelo Aquí voy yo con el más Ahorita lo voy a cancelar, don ¿Don cómo va? Ya no hay nada Eliu No sale la bolsita Ajá Don Eliu Ya me había olvidado su nombre Le voy a cancelar a él Este, ¿cuánto baja? Cinco dice Cinco 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 Están caras Trochas cinco Aquí está Buenas noches Gracias Va, pues que le va a dar bien Para que nos compre barato Porque otro hubiera hecho Nos cobra cuarenta, cuarenta, cuarenta Sí Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? 12.26 Para usted Buenas tardes Hola, nena Hola ¿Cómo estás? Está bien ¿Bien? Sí ¿Hoy no me tenías poporopo? No No, es tan bonita ¿Ven a ver otra vez? Ajá Ahorita acabas de comer Acaba de comer Acaba de comer Ahorita estaba comiendo Fíjese que le trajimos una a su colchoneta Para que duerma más cómodo Vamos a tirar esa Y se la vamos a quemar de una vez De una vez Ajá Estoy durmiendo Ajá Hoy va a dormir en otro lado Hoy va a dormir más cómodo Más feliz Toda la colchoneta se le va a cambiar Abuelo ¿La cama es la misma? La cama es la misma Colchoneta Sí Ajá Vamos a cambiar colchoneta Para que duerma más cómodo Más limpio Sí ¿Y cómo ha estado? Pues dice que ayer de otra hora Ajá Ya estaba acostada en la cama Dice que me adorme Y me dijeron en la cama Ajá Que ayer tenía una desesperación ¿Por qué? Por los nervios Ah los nervios Los nervios son los que lo molestan mucho No ¿No? ¿No molestan mucho los nervios? Sí Ay Dios No quiere que le quite la barba Y sus uñas Ay no ¿Por qué me va a decir que no? Ya la voy a quitar Ya la vamos Ahorita la vamos a componer Lo de su colchoneta ¿Cómo? ¿Cómo? La voy a quitar No se preocupe Que nosotros lo hacemos Con mucho amor Y cariño Para ustedes Para ver a mi Vale Le vamos a ir a componer su cama Vale Ya vamos a venir pues Vale ¿Vas a quitar ya? Ah ya se compite Se llevaron la cama ¿No la quité? Ajá ¿Y hoy? Este grave Que esta vez podemos estar El polvo Ya vi como se pone Si es que a mi me da alergia El polvo Paso todo el día estornudando Bueno ya llevan la colchoneta ahí Esa es de quemarla ¿De esa Hermin no se en donde la vas a quemar? Que vas a ir una vez para quemarla Ajá Ahí te va a guiar Te va a guiar Vamos a enseñar para que miren que si de verdad se tiró Ay que bonito Como esta aquí Ahí tiene bien limpio el patio Mira Palo de limón Si que se seque porque como esta húmeda Ajá Esta húmeda Entonces ya después Como pueden ver Pues ya no servía Más del otro lado Abrando Si es el otro lado Aquí les voy a enseñar No servía la colchoneta Ajá Si Como pueden ver Ya estaba toda Un día de en medio Si Vamos Que van a hacer No Que le pase la escoba un poco De Mira como esta allá Mira tiene nido el pato aquí abajo Pata Pata Pato dijo yo Pato Dijo Pata Si Este para que no es Para que Este libre Y Y aquí no le cae agua por este lado No Por eso no dice Para ahí Ah porque aquí no le cae agua Mira No te preocupes Y él tiene chamarras bastantes Dos tiene normal La que ocupa abajo Y la que se tapa No solo una le pongo yo Porque él Por su malestar Se lo Lo tira todo Sandrita me le Le regaló dos Ah Un día mandaron Doña Mi guillacilla Creo que fue Que Esa es la Dos Ahí Es el que viene Le mandaron Un chupabillacito Y sus dos chamarritas Y su almohadita Ah Ajá Ya que más chamarras No No tiene Muchos Ambas Entonces vamos a ver si Le conseguimos también chamarras Ajá Así Haciendo suavecitas Para que él Ajá Permítame Y como ahorita tomó Ya viene el tiempo de frío Sí Perdón Pata Sí 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 Ayer le arreglamos Bien aquí Me llevé la cama Para él Y le puse ahí Porque ahí donde estaba Sota el agua Ah Sí Con pena Sacamos la cama Aquí para no haber Problemos con mi hermano Sí Pero a la hora A ver ¿Qué decís mamá? Pata Es aquí Ah Y yo mira Pato Lo estaba diciendo Ahí está el pato y tiene el nido Ahí está el pato y tiene el nido Le digo yo Y si queda la pata La pata y tiene el nido Va Va a colocar Brandon ahorita La colchoneta Ahí viene Brandon ya Ahí viene Y se va a caer Venía Venía pero se Bueno ahí le va a colocar la Colchoneta a la cama Está fácil va Solo medio le hacen Sí pero no la llevan No Sábelo bien de ahí Espere Ya vio No va Es que queda saladita para allá Pero para el cuento No se puede y queda Aquí mira Ahí Ahí donde está usted Tópelo bien Tópelo bien para allá Ajá ahí Para allá Ahí Pero no me bote la pared Mira Ya La cama es algo Sí no está bien Pero ahí qué Pero quedó bien calidad Sí Ahí las chamarritas Una chamarra y ya Ve ¿Qué más quiere el abuelo? Pues sí Esta es la limpia Como ve que tenía dos Bien tengo la otra Ah Pero está limpia o Sí está limpia Va póngale la limpia mejor Ajá Sí Ahí la va a estar dentro De una tata Trabajo Trabajo ahí Trabajo ahí Trabajo el bordito No molestas también Ahí le van a poner la chamarra ¿Esta es la otra que tiene? Sí No pero Esta la voy a poner debajo Ahí una noche Le doy la otra Voy a meter la mano Ángela y ya lo vas a ordenar Ya va Sí Puedo no le doy mucha chamara Qué bonita Qué bonito el tigre Sí Quedó calidad Me asustó Bonita bonita Toma Yo la manito calidad Te cedo ¿Qué me cedo? La cámara El teléfono Aquí está Va Hoy sí Amor mío Así mira Así mero Tiene que ser Así tiene que ser mero Pobla Así mero Tiene que ser Así mero Así mero Ya Ya Tengo la cama Yo ¿Cómo decir mero? Tienes cama Tengo ¿Tienes cama? Sí Vení a ver Sí vení a ver Ah vaya Hasta me va a llevar Ahí La puela pide Vea Me quedo viendo Yo a ver Si Está mala Tu suegra Sí Bien Mala Está El azúcar Bueno Ya le dimos De todo Café amargo Dale un poquito Café amargo Así Yo así la controlo Mi mamá Mi mamá Me pone Que ya se me va a morir Ya Dale un café amargo Ahorita Pero así Solo así Con agua Helada Como agua amarga No necesita calentarla Sí Es bien mala La pared Echará Echarle un poco De agua Así Voy a darle Pues ya No le va a pasar No le va a pasar No es da que quiere ganas Me voy a dar A ver Me acaban Me acaban A ver Vaya 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 No le va a pasar No le va a pasar No le va a pasar Bien 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 La ciudad Así la hemos tenido Siempre Me dice Y no le No tiene medicamentos Ni nada No No tiene No la han llevado Para que la vea No Como la verdad Que me estaba diciendo Ayer también Que si le hicieron Joder Grabarle Ahorita La gente De buen corazón Le daba Con su vida Porque ellos Ahí son los que duermen Pero esa casita Ya no sirve Aquí en esta Sí Son de ellos dos Ajá ¿Quieres que vaya a ver tu casa? No, no, no Con cuidado Pero ya se calme un poquito Con lo que le dio Sí Siempre que mire Siempre que mire Se pone así Dale un poco Se hace amargo No, no, no Porque ahorita Se tranquiliza un poquito Con el se hace amargo Sí No, no, no No, no, no No, no No, no No se le ocurre Ni para la mente Para eso Sí No, yo no sabía tampoco Mira que mi mamá Se ponía así Yo me ponía a llorar Que no había que hacer Porque un día Como a las 3 de la mañana Se me puso así Ay, hasta que A las 5 de la mañana Le llamé a mi tía Mi tía llegó a la casa Ajá Moró por ella Y le dio eso Y me dijo Cuando se te ponga así Dale un café amargo Y le dio un café amargo Y le dio una pastilla Pero ella acepta la pastilla Este Le está hablando su papá Es él, Miguel Mira, la pastilla ¿Tú gustan los chagües? Ya está arrojando No, no No, no La vas a arrojar La pastilla Sí, de la sucia Tengo hasta La pastilla Tengo hasta La pastilla Tengo hasta Pero no No puede Tomar Que no Que no Quieres hacer No No Ah, como que la pone Más mala Sí, lo más mala Más mala Está ahí Ay, Dios No No Pero primeramente En Dios Ya va a tener Un remedio bueno No Ahí va a ver Primeramente En Dios Sí Hay que tener Bueno y pues Ahí está Paolita Desatando Le pegamos Unas cosas Para que le estés Haciendo a tu papá Ay, el gatito Regañalo Porque mira Quería matar ¿De quién es? No, mío No, mío Mío Va Pues este Por aquí Viene un cartón De huevos Vienen unos sueros Dame una Tres suegra Mira ¿Me puedo A ver? Sí Tres suegra 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 Lava ropa Papel Shampoo Para que bañes A tu papá Mira Mira Ajá Mira Mira Quieres Tres suegra Me voy a poner acá Pa Y a sentarme en el diva A sentarme Tres suegra Tres suegra Tres suegra Estás llamando Excepto Sí ¿Ya le calmo un poco? Sí Tres suegra ¿Bien de hacer? Tres suegra Ya le calmo un poco aquí es una cañita para la boca aquí vienen unos yogures para la abuela aquí les trajimos jugos, unas yogures, galletas para que les deje a tu papá le ponemos leche para que le des con cereal aquí viene el cereal para que le des en su desayuno se apachearon las cajas de leche si leche 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 aceite quiere ayudar a sacar las cosas a querer ayuda, pasáselo pero bájale que es eso? sarsa sarsa saca más no, no, no que es eso? eso es esa parte ese no puedes no echi ya no puedes ya no puedes ah dale ya no puedes es esa parte le doy le doy la ojo también vienen espaguetis también viene canela, chocolate viene mazanza dijo la nena que quiero oye que si que menciono chocolate donde vio chocolate ya que le gusta ah paul gracias ya te ganaste una galleta mira si ahí vienen mira así para que le estés dando de estos jugos a tu papá ya que estos son abrió es sudor no una caja de leche la que esté algo mojadita no ninguna pero es leche ajo mira para ahorita como ahorita traje un frijol para que con las cosas salgan bien ricos los frijoles si bajimos rasuradoras para quitarle la barba al abuelito ese se está poniendo para encontrarlo luego aquí está el café ahora no lo aguantaste no tiene más frijol y mira más seca para que el chile sepí para que no dejes solitas a los abuelos y vayas a hacer masa sí aquí viene para que llegas a tol sí mala no pongo mala también de ver es que yo me así se pone mi mamá a veces y entonces uno se aflige así entonces arroz no lo peña estoy sacándole cuando me mira la cabeza me va a la nena y el pastel dale nena seguí más arroz y más arroz viene para que le hagas con leche le traje azúcar le traje sal de todo le traje para que le cocine la selmi o no le cocine estoy dando el ator que me trajeron ala en serio ya comencé ya el cafecito lo me trajeron que bien entonces nos vamos a llevar este así es que nosotros cuando vamos a ver sembramos cosas así ahora viene quemagoria mirá le puede dar un banano no es plátano no es que son bananos grandes son de bananeas tiene cilantro hierbabuena ala viene tomate y donde es plátano y mirá donde me echaron la factura viene papa mi hija viene whisky que paso chile dulce solo si había y viene pollo mirá y ahí viene todo para el caldo ahí whisky apio papa unso caldito ahorita para el almuerzo para el almuerzo ay ella me quedó si esta abuela se viene toda rota si milagro llegó todo si de milagro no me van a pasar las que me pasó cuando andaron mis abuelos a mi fui a la frontera yo ya se iba fui a una bolsita ajá ahí viene pollo para que les hagas un caldito ahorita mira ahí viene todo para el caldo no tengo refri para chavarlo aquí está la bolsa donde venía no tiene no no tengo refri y Lucy Lucy tienen pero refri no bueno pues gracias ahí a él y el ángel que se hizo posible todo eso lo de la colponeta y esta gran bendición que se ve acá algunas palabras que le quedará decir a ella ahí por medio de este video a él y el ángel ya que ella fue el que mandó para todo esto sí él y el ángel él y el ángel doña él y muchas gracias que el señor la bendiga por todo lo que está haciendo con nosotros bendiciones donde quiero que usted ande y su familia muchas gracias Dios que la bendiga sí pues bueno ella mandó la cantidad de este mil quinientos dieciséis que sales que son este lo de doscientos dólares y este pues ahí como pudieron ver Nancy nos fue a hacer la entrega este en la verdura se gastaron noventa acá está en la colchoneta se gastaron dos veinte pero Brandon no pide factura Brandon nos va a comprar acá es donde compré los sueros y el corta uñas como ahí mismo donde vendían los sueros cincuenta y seis y acá de los víveres se gastaron seiscientos treinta y siete apenita aquí abajo quita su dedo un poquito para arriba seiscientos treinta y siete ajá ahí está seiscientos treinta y siete dos veinte va a decir de la colchoneta sí dos veinte más veinte del tutu que escucharon ustedes allá que nos cobró ahí pueden ver en el video más 56 y más noventa muchas gracias mía agua pura sí se gastó la cantidad de mil ciento trece que salga ay gracias mamá gracias mamá aquí está mil ciento trece mil ciento trece pero este ahí nos sobra la son mil quinientos dieciséis lo que envió sobran cuatrocientos tres quexales este sobran cuatrocientos tres quexales y de eso mismo le vamos a comprar este al abuelito este unas chamarras ahí es que no se me miró unas chamarras y que otra cosa le dijimos que se le iba a este ropita que es pants y unas camisitas entonces el día de mañana te vamos a venir a dejar lo demás ajá ya que ella dijo que todo lo que le hiciera falta al abuelito se le comprara y como la verdad no tiene más chamarras entonces se le van a comprar más chamarras y se le van a ir a conseguir unos pants y unos suéteres a la paca porque entonces porque ahorita ya viene el invierno y ya él dice y kaites dijiste que quería también sí quería para él porque me cuesta así con los zapatos que le zafan y lo puedo botar ah ya de los zapatos que tienen así así ya ajá vas a traer un zapito y un charco va entonces los kaites te los vamos a a conseguir mañana y lo que mencionamos ya ahorita entonces ya mañana te lo traemos de ya pues lo que sobre ya se le hace entrega a ella verdad entonces aquí dejamos cuentas claras para que después no hagan malos entendidos que todavía sobran cuatrocientos tres quetzales ahí los los cargos ajá ay no me da no sé qué verla ella si si alguien si quisiera apoyar a la suegra de Sermi también verdad pues este se le agradecería de todo corazón ya que pues como la pueden ver ella como sufre con eso del azúcar ya que no se la puede controlar y pues si quieren seguir apoyando a Carlos papá de Sermi y a Sermi pues se puede comunicar con cualquiera de nosotros dos ahí estaremos atendiendo su llamada y muchísimas gracias a él y el ángel por toda esta bendición que le envió aquí a la delita este de ese número aquí paulita ya que ah este mi número el área es más quinientos dos mi número es cuarenta y siete dieciocho sesenta y siete cuarenta y siete bueno mi número es como el área más cinco cero dos o quinientos dos treinta y ocho noventa y nueve noventa y nueve cuarenta y ocho o también pueden llamar al cincuenta y tres once veintisiete cero nueve igual el área primero quinientos dos cincuenta y tres once veintisiete cero nueve si así es y bueno pues ahí siempre dándole las gracias a él y el ángel verdad por su gran corazón que tiene y siempre pues ella siempre gracias por dando el trabajo a ella gracias por siempre acordarse de los más necesitados y que Dios me la bendiga donde ella se encuentre adiós muchísima